A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentiras, es el milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida, a mí lo que me gusta es eso, volverme a sobrevivir sin medida, jamás de aclararme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida, culpame de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la vida, si recuerdo de irme lo invento. Ay, a mí me gusta la vida, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida, a mí me gusta vivir el momento, robarte tiempo a cualquier despedida, salir detrás y alguien sale corriendo. Ay, cómo me gusta la vida, saber que siempre es lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar el silencio. Ay, cómo me gusta la vida, y donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida, a mí lo que me gusta es eso, volverme a sobrevivir sin medida, jamás de aclararme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida, culpame de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, si recuerdo de irme lo invento. Ay, a mí me gusta la vida, me gusta la vida, me gusta, 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 me gusta. Ay, a mí lo que me gusta es eso, volverme a sobrevivir sin medida, jamás de aclararme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida, culpame de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, culpame de sentirme lo invento. Ay, a mí me gusta la vida, culpame de sentirme lo invento. Ay, a mí me gusta la vida, culpame de sentirlo, culpame de sentirme lo invento. Ay, a mí me gusta la vida, culpame de sentirme lo invento. Ya ves, lo más sencillo es lo más difícil de entender, lo más cercano es lo que no conseguimos ver, aquella tarde 3 de noviembre de 2000, viendo llover. Ya ves, es tan curioso que la memoria sea una pared, donde guardamos todas las fotos que nadie ve, un resumen de lo que fue, un aviso de todo lo que queda por hacer. Los ríos siempre llevan hacia el mar, pertenecemos al mismo lugar. Voy a lanzar mi canción al mar en una botella, que le hagan tanto tal vez, y que la cante Chabela. Voy a lanzar mi canción al mar en una botella, para que nos llueva el café, y que nos escuchen ahí fuera. Ya ves, el miedo sale corriendo si le dices fe, cada herida es solo un pasado del que aprender. Hay que mirar desde la distancia para poder ver todo bien. Lo llevamos en la piel, el mismo idioma cien mil acentos para entender. Hay tantos barcos y siempre un puerto donde volver. Esta es nuestra forma de ser, una mezcla perfecta de locura y sensación. Voy a lanzar mi canción al mar en una botella, que le hagan tanto tarde, y que la cante Chabela. Voy a lanzar mi canción al mar en una botella, que le hagan tanto tal vez, y que la cante Chabela. Al mar en una botella, está bailando Ecuador, y Cuba, Guantá, volveme. Voy a lanzar mi canción al mar en una botella, aquí te espero en Madrid, con una sola bandera. ¡Gracias!